Brrr, ah, mira hasta la muerte hay dos. Mira wow, mira wow, mira wow, mira wow, yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa. Mira wow, mira wow, yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa. Masukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Masukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Masukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Masukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. El hombre. El hombre mesitoso del país con demagogos no hago trato, si tu tienes lo que yo quiero agarrarte contrato. Escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l escrito redentor. Gipeta 2020, apartamento 2020, lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mi me tiran ciego, sueldo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los redis esta subiendo. 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 Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Monto los aparatos por American Online. Tengo un pana que lo recibe y me espera online. Están en Nueva York, ¿tú quieres buscarlo? Te lo voy a pasar barato, dame veinte palos. Soy un negociante más duro que Rocas Peles. Y meto los gol de cancha a cancha como Peles. ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles. Cuando muevas la cadera no digas que duele. Llegan los cocobongos, los morenos del Congo. Donde quiera que llegamos, Dinabel le pongo la cabeza de J.C. Y el talento de Naxx. Pidiré atrás de mí, pero no quiero Naxx, oh. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Másukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Ustedes andan Chucky, con Chucky nomás. Yo ando con Chucky, Jason, Freddy Krueger, Jack el destripador. El animal, niggas. El alfa, el jefe. Sha'el. Real hasta la muerte. Yo, Frabian Eli.